Murales Cubo Escalera Realizados entre 1971 y 1972 por el maestro Jesús Gallardo, pintor, grabador y muralista leonés, este conjunto de cinco murales llamado Devenir Unitario, el hombre, sus antecedentes y sus aspiraciones, reflejan la historia, los oficios e industria que tanta fama le han dado a la ciudad, la vida cotidiana y el carácter de sus habitantes, desde que se fundó la Villa de León en 1576. Mural El Nacimiento de las Manufacturas En la parte superior, el maestro Gallardo reproduce una pintura anónima de la plaza principal, probablemente del siglo XVIII, y en un primer plano, sobresalen las figuras de artesanos, una hilandera de rebozos, un talabartero y dos zapateros, oficios que iniciaron las manufacturas en la ciudad, y, como su subtítulo lo señala, siguen siendo, con excepción de los rebozos que casi desaparecieron a principios del siglo XX, fuente de riqueza para la comunidad. Mural Agricultura y Ganadería En la parte superior se reproduce un mapa del siglo XVII de la entonces Alcaldía Mayor de León, cuya jurisdicción comprendía un vasto territorio desde Silau hasta las costas de Guerrero. En la parte media, en primer plano, un campesino lleva una cesta con frutas. Complementan el mural tres curtidores realizando parte del proceso de la curtiembre de cueros, actividad ligada al desarrollo de la ganadería en la región y una de las dos industrias más emblemáticas de la ciudad hasta nuestros días. Devenir unitario es el mural central de este conjunto. Una alegoría de la lucha por la libertad y la superación del hombre, que renace de desgracias y opresiones. El hombre rompe sus ataduras, apoyado en sus ancestros y purificado por el fuego. Se eleva en busca de un destino luminoso, dejando libre su espíritu de hipocresías y actos violentos. La educación. Como en otros de los lienzos, en este mural en la parte de arriba, reproduce un plano de la villa en 1753 para situar el entorno de la historia de la educación indígena, religiosa y científica. Sobresalen dos destacados protagonistas del desarrollo educativo de León. El padre Ignacio Aguado y Manuel Muñoz Ledo, gobernador de Guanajuato y fundador del Colegio del Estado. En la parte baja, un franciscano enseña a un niño las primeras letras. Símbolo de identidad nacional. Un plano de la ciudad realizado en 1863 da cuenta del trazo urbano de la ya ciudad de León. Edificios civiles y religiosos, monumentos, parques y cementerios y una relación de los nombres de los alcaldes de León hasta la fecha. Una monumental águila devorando a una serpiente, cuyo cuerpo hecho de bloques de piedra, simboliza la constante construcción del país y su búsqueda de la identidad nacional. León cada vez mejor. Gobierno Municipal.